que es la que hay mi gente linda de youtube aquí está el vídeo que les prometí el de las gift cards vamos a ver los comentarios estos fueron todos los comentarios copiamos el vídeo aquí vamos a la página de sorteo aquí vamos a cargar los comentarios quitar los 15 comentarios son buena suerte a todos y el primer ganador de la primera cristal es mister screamer que dice una gif card de playstation no le daremos esa que escoja porque la opción era de Walmart o Amazon pero si quiere de playstation también lo podemos hacer así que screamer pendiente a los comentarios que te estaré comentando para comunicarme contigo y como ven vamos aquí en el mismo vídeo para hacer nuestro segundo vídeo de nuestro segundo ganador de la gift card o ganadora copiamos aquí el link del vídeo vamos a la página del sorteo buscamos que sea de youtube vamos a empezar el sorteo vamos aquí pegamos el vídeo cargamos un comentario y elegimos a nuestro próximo ganador o ganadora buena suerte a todos y nuestro segundo ganador es jonathan mendes y comentó que la gift card sea de Walmart gracias jonathan y a todos por participar estén pendientes a nuestros vídeos recuerden suscribir a nuestro canal darle like a los vídeos y estén pendientes a los próximos vídeos de sorteos de gift card que venimos que esa es nuestra forma de mostrarles a ustedes su agradecimiento por suscribirse a nuestro canal así que muchas gracias y recuerden suscribirse hablao